Así tú vas probando y así. Perfecto. ¿Alguna, una o algo? No, ninguna. No. Este, ahorita vas a empezar. Van a ver con un poquito el bus. Sí. Entonces aquí tienes que empezar. Sí. También te va a dar un coche. Es el coche fantasma. No pases a nada, o sea, no intentes esquivarlo. Tú síguete a la derecha. Si te choques, no, o sea, desaparece. Perfecto. ¿Listo? Justicia. 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 Ah, ok Si quieres usar algún pro, te estás salvando, pásalo un poquito más para que se juega, ya está la pantalla de las costas. ¿Puedo poner otra vez desde el principio? Ahora sí ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto? 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 Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.